Bien, seguimos en BTV Noticias y restablecimos contacto con Pablo Giavi, especialista en Derecho a la Información y Datos Personales. Estábamos hablando antes de la tanda respecto a qué puede hacer Facebook con esta información nueva, por qué la necesita y, en todo caso, qué cuidados tiene que tener un usuario a la hora de aceptar estas nuevas condiciones. Si me podés resumir, por lo menos, algunos de los datos básicos de esto. Sí, en principio lo que va a hacer Facebook en relación a WhatsApp ahora va a acceder a más información de la que ya accedía. Si nosotros en los teléfonos cada uno particulares vimos que nos aparece un anuncio de lo que es este cambio de política de privacidad, nos está diciendo claramente que va a acceder a información adicional. O sea que acá lo primero que tenemos que dejar en claro es que WhatsApp le pertenece a Facebook desde el año 2013 y ya por sí accede a información de WhatsApp. Lo que va a hacer ahora, a partir del 2 de febrero, si nosotros consentimos eso, es acceder a más información, a datos de perfil, a datos de contacto, etcétera. Pero siempre, y lo dejó claro WhatsApp el otro día en su cuenta de Twitter oficial, va a mantener los mensajes encriptados. O sea que, en principio, el secreto de los mensajes no va a estar en juego, por lo menos en esta nueva actualización de las políticas. Bien. Igual, de todas maneras, hay mucha información valiosa que nosotros dejamos, como dónde estamos, cerca de qué lugares estamos, etcétera, que para ellos a la hora de vender, por ejemplo, publicidad direccionada, es valiosa. En el sentido de cómo se plantea, digamos, que es o se acepta o tenés que borrar las cuentas, ¿eso es legal? Bueno, ahí tenemos dos dimensiones. En primer lugar, obviamente, ese consentimiento no es válido del punto de vista que por consentimiento tiene que ser algo que yo hago, digamos, sin que me estén forzando y sin, acá en este caso, yo no tengo otra opción. O sea, si yo no valido esto, pierdo la posibilidad de seguir usando WhatsApp. Entonces, no tenemos otra opción u otra posibilidad. Entonces, hay cuestionamientos desde el punto de vista legal a esto. Y vaya, que si habrá cuestionamientos, que todo este nuevo cambio de políticas no se aplica a todos los usuarios de WhatsApp en la Unión Europea. Fíjense, todos los países de la Unión Europea van a quedar por fuera de esto porque en Europa existe un reglamento general de protección de datos personales que es especialmente cuidadoso con todo este tipo de uso de datos y que esta actualización de WhatsApp no va a alcanzar a los ciudadanos europeos. Obviamente, nosotros, como Uruguay, y no solo Uruguay, sino toda América, inclusive Estados Unidos y el resto del mundo, no están alcanzados por reglamento europeo. Entonces, van a tener que aceptar esto o perderá la opción de seguir usando el WhatsApp. Para finalizar, muy brevemente, habrás escuchado algún tipo de relato de alguien que dice, hablé de X cosa en WhatsApp y me apareció publicidad en Instagram vinculada a eso que era justo de lo que estaba hablando. Se habla mucho de eso de no estamos leyendo los mensajes. ¿Qué es lo que puede estar pasando entonces? ¿Qué huellas sí estamos dejando? Y, bueno, nosotros, en el uso de redes sociales y redes de mensajería, todo lo que hacemos queda un rastro, queda una huella. Y, obviamente, esto es usado por estos gigantes tecnológicos para fines de publicitarios, etcétera, para definición de perfil de persona, de gastos de consumidor, etcétera. Es infinito lo que ellos pueden hacer con el uso de nuestros datos y es parte de lo que nosotros nos exponemos al usar este tipo de servicios. Pablo Chiavi, muchísimas gracias por estos minutos con PTB Noticias. Buenas tardes para todos. Un gusto acompañarlos. Nosotros seguimos con una información más. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia.